Las viviendas con un valor inferior a los 120 mil dólares quedarán libres del pago de impuesto de bienes inmuebles. La medida está contemplada en un proyecto de ley que presentará el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá este jueves ante la Asamblea Nacional y que fue aprobado el martes en Consejo de Gobierno. Así lo anunció el jefe del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, Dulcidio de la Guardia, y de esta manera el gobierno aumenta el rango de viviendas que no pagarán el impuesto. Actualmente, la excepción solo se aplica a las viviendas con un valor inferior a los 30 mil dólares. La propuesta también contempla una disminución del pago del impuesto en los distintos rangos de valor de las viviendas que estará distribuido el cobro del impuesto. La exoneración del impuesto solo aplica para las viviendas consideradas como patrimonio familiar tributario, es decir, la residencia principal de una familia. La propuesta también contempla que esta vivienda no será objeto de reavaluos por parte del Estado. En cuanto a las viviendas que superan los 120 mil dólares, de la Guardia señaló que sus propietarios también se verán beneficiados con el proyecto de ley, pues solamente deberán pagar por el excedente del costo de la propiedad. El rango de las viviendas exoneradas del impuesto, así como las nuevas tarifas, entrarán a regir en el 2019.